¡PIRULA! ¡Abrete la cervecita, PIRULA, por favor! ¡Abre nomás, PIRULA! ¡Abre! ¿Es que no tenemos abrior? No es abrior humano, a ver si sale esta huevita. ¡Van, PIRULA! ¡Van, PIRULA! ¡Van, PIRULA! ¡PIRULA! ¡PIRULA, PIRULA! ¡Gracias! ¡Sos un pibe! ¡Es que me has quitado la fe, me has quitado la fe! ¿Puedes llamar o no?